Discos Benji De Pito México Vamos a continuar el señor Que pueden tocar, pero bueno, vamos a continuar adelante con ustedes, porquerías, pero bueno, vamos a continuar con ustedes Raúl López, el sonorámico, la verdad muy contentos, un saludo para toda esta linda bandera, vamos con las cumbias señor, a bailar cumbias lindas, bonitas y hermosas, venga dice, un poquito con el acordeón para bailar, el sonorámico te saluda, Discos Benji, Tepito, suéltalo Venga vamos a bailar Raúl López, el sonorámico, dice Aiga Aiga A bailar la cumbia, mi amor 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 Y su novia, mi amor A bailar la cumbia, 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 mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.